Muy buenas gente, bienvenidos a Arena de Mazos. Hoy de nuevo a probar una de esas barajas para iniciarse en Magic Arena. Ya hemos visto el color negro y el color rojo. Hoy toca una estrategia muy distinta y dentro del color azul. En este caso vamos a jugar Dekeo 1000. Y por cierto, voy a cambiar el idioma del programa a castellano. Vamos a jugar Moler, que es como se llama el término en castellano. Y que la verdad está bastante chula esta baraja que tenemos aquí, que os la paso a analizar. Respecto a esto, ya sabéis que siempre os pongo barajas que tengan pocos comodines. En este caso, raras tenemos las cuatro cacofonías, las cuatro risas, dos mareas y cuatro pasajes. Pero bueno, estas podríamos incluso jugar menos. Ahora os contaré también porque es un poquito importante, pero podríamos jugar menos, incluso no jugar ninguna. Ah, y cuatro jaces, ¿vale? En este caso, bueno, ¿en qué consiste la barajas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con diferentes hechizos que se centran en, literalmente eso, quitarle cartas al otro. Los más importantes son estos que veis aquí, que es el cangrejo de las ruinas. Vale, esto tiene una habilidad que es que es aterrizaje, que siempre que entro a una tierra en juego bajo nuestro control, podremos quitarle tres cartas al oponente de la biblioteca. En este caso, aquí vemos por qué el pasaje de leyenda es importante, porque este pone dos tierras. Esta misma cuando entra y cuando busquemos otra tierra más, también lo hará. Dentro de esas tierras también tenemos, por ejemplo, el riachuelo, que esta es por dos y sacrificar este desierto o cualquier otro. Le quitaremos cuatro cartas al oponente o el santuario místico, que nos pone una carta si entra enderezada del cementerio en la parte superior de la biblioteca. Entonces, bueno, es un efecto más también para ir haciendo sinergia de, pues, jugar cosas. Y una carta que también es rara, que esta sí que no hace falta que la llevéis para nada, pero bueno, siempre ayuda, es Otawara. Estas cartas, también os digo, os recomiendo que os las craftéis, que la consigáis, porque la vais a jugar en muchísimas barajas. Así que eso está guay. Por cierto, no os lo he dicho, pero este mazo es Explorer, ¿vale? Os lo pondré para los que lo veáis desde YouTube. Y además de eso, bueno, pues también jugamos el guarda secretos, que en este caso es por uno. El jugador objetivo mole cuatro cartas y luego es una aventura, entonces lo podemos jugar como un 0-4 para defender y aguantar los primeros compases de la partida. También llevamos la esperanza, que es una manera de ganar tiempo, subiendo las cartas más importantes del rival. La desactivación de Joard y las ruinas, ¿vale? Que esto es como funciona como una tierra y como un hechizo. Y ahora vamos a por las cartas que son el grueso, ¿no? De los elementos del moler. Tenemos la cacofonía enloquecedora, que en este caso es por dos, cada oponente muele ocho cartas. Y si lo estimulaste, en vez de eso, cada oponente muele la mitad de su biblioteca, redondeando hacia arriba. Es decir, por seis le quitas la mitad del mazo y por dos le quitas ocho. Pero bueno, cuando lleguemos así seguramente el otro ya tenga pocas cartas, entonces casi que la diferencia sea muy pequeñita. Pero bueno, habrá veces que esté guay. Y tenemos también la risa horrible de Tasha, que esta es quizás la más potente de todas, junto al Haze, ¿no? Supongo. Y la risa horrible de Tasha lo que hace es que por tres exilias cartas de la parte superior de la biblioteca de nuestro oponente hasta que haya exiliado 20 de maná o más. Esto contra muchos mazos es win directo, o casi win, ¿sabes? Porque jugar una de estas más otra carta prácticamente lo han matado porque sus costes son muy baratos. Pero depende un poco del mazo contra el que enfrentemos. Y la otra es el Haze. Haze es la mente perfeccionada, que en este caso lo podemos jugar por tres y maná pirexiano. Es decir, perdiendo dos vidas en vez de pagar el azul o pagar un maná azul directamente. Si lo pagamos por tres manás, entrará con tres de lealtad. Y la habilidad verdaderamente importante aquí es la de menos X, que es moler X cartas tres veces. Es decir, pues cuando entra serían nueve o por cuatro, quince. Y luego, bueno, pues tiene algún efectillo de robar, algún efectillo de ir sacando turnos. Y, ah, Ashok. Nos faltaba Ashok, que en este caso Ashok fabrica sueños, lo que hace es por tres. Los oponentes no pueden buscar en su biblioteca, que este efecto es muy poderoso, sobre todo en Explorer también. Y, ah, por haciendo menos uno, tiene cinco de lealtad, el oponente exilia todo su cementerio y mole cuatro cartas. Vale, entonces esto está guay. Bueno, mole cuatro primero y luego a las exilias. Así que tiene mucha utilidad también contra otros mazos. Y hay un par de hechizos que son de apoyo, como este que es la fundación del tercer camino, que es jugar un hechizo gratis. Entonces, no suele ser demasiado poderoso está este modo, pero tiene un segundo modo, que es moler cuatro cartas. Y, como tiene adelante, la podremos jugar directamente por moler cuatro. Y luego el último, que es volver a jugar una carta del cementerio pagando su mana. Así que es como tener una doble risa de tasa, por ejemplo. Y la marea, que lo que hace es que cada jugador regrese a todos los permanentes menos uno. Y ahí ya con eso está bien. Entonces, es una carta que nos da más tiempo. Dicho esto, vamos a jugar. Hola, chico Gengar. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Sí, es verdad. Esto es verdad. Explore el clasificatorio. Bueno, pues nada. ¿Cómo está mi gente? ¿Todo bien o qué? Este es un mazo que está interesante, que mola. Está chulo. Uy, os voy a poner el otro modo de las partidas. Casi se ve un poquito mejor. Y creo que realmente la potencia de este mazo, en el mejor de uno, es que hay muchas barajas agresivas. También hay barajas que se esperan menos. Y tenemos cartas o mecánicas que anulan a nuestro oponente literalmente. O sea, le dejan sin que pueda jugar. Así que... Ah, bueno, me alegro, me alegro. Bueno, pues ahí tenemos esta mano. Está bien, no es increíble. Pero bueno, podemos ir haciendo cosas, ¿no? Pues por ejemplo con la cacofonía y demás. Cacofonía, ashock, marea. Nos renta. Así defendemos el ashock. Ahora aquí lo mejor que nos podríamos robar es un cangrejito, ¿no? Nos robamos un cangrejito de las ruinas y... ¿Cómo le ponemos, eh? ¡Ojo! ¿Mirror? Nah. Vale, pues supongo que esto puede ser una azul-roja-fénix, ¿no? Suelen jugar este juego de manos y tal. Este mazo es peligroso, ¿vale? Es una de las barajas más jugadas. Y es peligroso, porque si le tiramos cartas al cementerio, lo que haremos es que potenciaremos su mazo. Entonces no siempre nos interesa. Pero por suerte aquí tenemos el ashock. Que eso nos viene bien. Vamos a... En este caso sí que nos vamos a regalar al principio. Espero que no tenga nada ahí... Vale. Iba a decir que no cayese ningún fénix. El fénix arco brillante. Pero bueno. ¡Bum! ¡Bua! ¡Dios! Nos va a pegar un palizón. Igual es verdad que aquí tendría que haberla jugado un poco diferente. En plan esperando un poquito más. Entonces ahora nos va a jugar tres hechizos y nos va a poner los tres fénix. Que eso es muchísimo. Sobre todo porque nos va a jugar un crucero. Que esto duele un poquito más. El crucero duele más que todo el resto que pueda añadirnos. Pero como no tenemos bichos, igual no tiene para hacer un mata-criaturas o algo así. Se complica. Ya tiene un segundo hechizo. Juego de manos. De hecho es que le hemos quitado tres considerar, creo. Dos juegos de manos. Y un crucero, ¿vale? Un crucero y un par de optars, creo. Que he visto antes. Entonces igual ahora... Vale. Pues nada. Salimos volando. Igual era mejor esperar y hacer el ashock, ¿no? Y hacer action menos y con eso guay. Pero bueno, aún así, le quedan ya 36 cartas. No estamos tan mal. Hay que ver si llegamos. Ahora le exilaremos el cementerio. Este jace puede venir bien para más adelante. Ahora no sale ningún fénix, ¿eh? Bueno, aquí hacemos efecto de niebla. Si nos juega, por ejemplo, el abre cerraduras, pues jugamos la marea. Que está bien. Claro, el mayor problema de esta baraja son las otras más barajas agresivas. O barajas que nos puedan atracar o que tengan silencia con el cementerio. Como puede ser esta fénix. Pero, ya os digo, en esta podríamos haberlo jugado de manera diferente. No jugándonos a que el oponente se dequease. También es cierto que dequear 8 son muchas. Pero aún así creo que lo podríamos haber guardado. Vale. Pues nada, aquí vamos a hacer jace. Que el jace aquí entra muy fresco. Porque podemos subirle el fénix y luego hacer la marea y tal. Le ganamos tiempo. Aunque, bueno, esto lo ponen 3-6. A ver, le quedan 31 cartas. Sí, yo creo que está bien. Hacemos menos 3-0. Tiene que perder todo su turno en matarnos el jace. Y después de esto, pues jugamos la marea, lo subimos. Y luego podemos hacer incluso dequearle 7. 7. Aunque igual tampoco tiene la tierra. ¿Para qué hablo? Bien, bien, bien. Esto nos interesa. Que no haya gastado todo el turno en esto nos viene bien. Claro, es que ahora son 18, ¿eh? Son muchas, ¿eh? Vale. Esta no está mal. Ya hemos dequeado dos cruceros. Entonces igual podemos hacerle una recha súper grande. Pero creo que aquí es mejor hacer primero la marea. Entonces hacemos primero la marea. Le subimos todas las cosas menos una. Hacemos que esa otra carta no tenga efecto. Y luego en el siguiente turno, como vamos a robar una carta casi seguro. Pues le hacemos, le quitamos todo, básicamente. Le tiramos la risa, le tiramos todo. Mira, de hecho así nos vale también. Así que así le hacemos más uno a este. Claro que le caigan todos los fénix. Que puede ser ahora con él abre cerraduras, ¿no? Pero bueno. No, no lo ha jugado. ¿Qué has hecho, Julio Caff? Vale, pues ahora vamos a hacerle menos 21. Nah, está muerto aquí ya. Si nos robamos una tierra, está muerto prácticamente. Claro, igual no quería dequearse por si se moría a la vuelta. Pero vamos, que se muere igual. Ahora solamente con esto ya le quitamos 21, 8 y ya está. Bien, tierrita. Bueno, pues mira, primera victoria, ¿eh? Pues nada, le quitamos 21. Le quedan 8. Cacofonía. 4. Ahí sí. Por si acaso. Aquí no nos fiamos de nadie. Ahora, sin biblioteca. No voy a ser que tenga algún hechizo de reutilizarlo. Reutilizarlo o cualquier cosa. Bueno, pues mira, ya estamos en platilla. Este mazo, como veis, tiene cosas muy chulas. Que de repente le mates quitándole 21 cartas. Es que si no, nosotros habríamos tenido un montonazo de vidas. Entonces igual no habría jugado diferente, ¿no? Pero bueno, ha estado guay. Ha estado guay. Esta partida ha estado chula. Ha sido divertida. Gracias. 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 Vale, bueno, pues esta no es una mano nada mala. Vamos a empezar quitándole 4 al otro. Es un aranimador. Que ya vale empujar-tirar. Bueno, igual es un macillo de estos. ¡Qué bueno, ¿no? Vale, en este caso voy a subir esto a la mano. Vamos a ver si nos sale una tierra. Vale, nos sale otra esperanza. Pero creo que aquí ya después me voy a girar. Entonces voy a jugar la desactivación primero. Porque no sabemos si vamos a robar tierra o no. Y podemos hacer jace. Seguramente. Vamos a ver qué tiene el otro. Vale. El fito, el fito. Vale. Pues aquí creo que sí, que voy a hacer jace. Jace más uno, que es una... Ah, bueno, no, porque vale 3. No. Entonces vamos a hacer ashock. Ashock menos uno. ¡Dios! Bane Reaper. El venas. Destripador visceral. Yo le habría llamado el venas. Así, literal. Castellano. Bueno, pues tiene los dos elfitos. A ver, ahora tiene una mesa muy buena. Muy potente. Pero bueno, nosotros tenemos buenas herramientas para ir quitándole cartas del mazo. Ahora aquí le va a poner contadores a los bichos, pero nuestro jace va a anular toda su estrategia. 41 cartas solo. Lo tenemos, chavales. Otro el fito, ¿vale? Pues mirad, voy a jugar el cangrejo. Voy a bajar tierra. Y ahora sí, yo creo que aquí me renta, ¿no? Entonces hacemos jace perdiendo las dos vidas. Hacemos más uno. Le damos menos tres menos cero. De esta manera es más difícil que llegue a los siete. Y podemos quitarle cuatro más. Y ir avanzando en su mazo. Y ahí lo tenemos mucho más cerca. Sobre todo por si lleva algún tipo de reanimador, que es probable. Entonces ahora tenemos doce cartas aquí para quitarle. Más la risa horrible de Tarsa. Entonces con robar alguna cartilla nos valdría. Ojo este 6-6. Vaya pepinaco. Este sí que me revienta porque ahora puede jugarnos este hechizo gratis. Que eso sí es importante. Pero bueno. Tampoco estamos tan mal, ¿eh? En peores plazas hemos toreado. Aquí me sorprende. Oh, otra, otra. Sí, 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 sí. Menos cartitas en el mazo. Menos cartitas en el mazo. Eso es. Claro, mola un montón. Porque el concepto de moler y de dequear y tal. Es gracioso, ¿no? Porque básicamente hace que... Es como si tus oponentes llevasen siempre un contador de pierdo vidas. Cada turno pierdo vidas. Porque me apetece. Vale. Otra risita. El risitas, ¿eh? Pues hala, risitas para ti. Le hemos quitado unas cuantas. No sabría deciros. Bueno, tenía 30 y pico. Vale. Y sí, le vamos a quitar todas porque ya vamos a estar un poquito efe. Entonces le quitamos las 12 que les quedan. Y jugamos el tritón. Y a la vuelta, mal se nos tendría que dar para que sus 9 cartas sumasen costes 20. Sobre todo porque ya se le han caído las cartas quizás más poderosas. Que son el galta... Se le ha caído un... Wow. Un cromlech. Pero bueno, el cromlech, oye, ni tan mal. Oh, dos galtas. Vale. Bueno. Dios. No me pongas nada, tocho. Tengo que sobrevivir este turno. Vale. Vale. O sea, yo creo que aguanto. Creo que me lo tanqueo el daño, ¿no? Porque aquí bloqueo... Bueno, con este aquí... Y con este aquí, ¿vale? Este es un 9-9. Entonces son 9 y 10. Porque este no lo tiene a arrollar. Así que vamos para adelante. Nada. Si nos robamos una tierra, nos vale. Si nos robamos un hechizo, nos vale. Y malo sería... Vale, mira. Con esto ya sí que sus cartas no creo que sumen los costes. Y jugamos una risita. ¡Qué rica! Toma. Pega el cagrejo. El cagrejo poderoso. Pero... Victoria, oye. Bien, ¿eh? 2-0, ¿eh? Está funcionando bien, ¿eh? Estos mazos molan mucho. A mí los mazos de moler siempre me han gustado un montón. Es una manera muy entretenida de ganar. Además, sorprendentemente rápido. Claro, como no hay muchas respuestas, en el mazo al final hace lo que hace. Pues las partidas no se alargan infinito y demás. Entonces, está guay. Pero bueno, oye, por cierto. Ya sabéis, chicos, que esta parte de los... De esta sección que estamos haciendo ahora es para iniciarse. Entonces, vamos a hacer un vídeo de las 5 barajas, de los 5 colores básicos. Y luego volveremos a hacer mecánica de barajas interesantes que estén guay. Bueno, me alegro mucho, Lía. Sí, está muy guay. Tenemos también en el canal de YouTube... Los vídeos de las primeras ediciones que hicimos. Que hemos hecho unos vídeos para mazos que empieces en arena. Entonces, pues puedes hacer... Tenemos ya uno de una mono roja. Otro de una mono negra de combo. Esta que es de quitarle cartas al otro de la biblioteca. Nos queda una baraja de bichos para el mazo blanco. Y una baraja de tronchos para el mazo verde. Entonces, vamos a probarlo todo para dar diferentes estrategias. Para que la gente que empiece pueda hacer cosas chulas. Y que estén guay. Así que, bien. Yo creo que se está quedando una sección chula. Sobre todo para la gente que empieza en Magic Arena. Bienvenida, por cierto. Porque he visto la primera vez en el chat. Bienvenida. Espero que aprendan mucho y te lo pasen muy bien aquí. Oye, creo que no tengo puesto el bot de los mensajes automáticos. ¿Qué está pasando aquí? Me pasa siempre que cada X tiempo se reinicia. Maldito y sensual Nightbot. Ahora sí. Otorizo todo. Soy totuio. Ojo, aquí hemos subido de rango, ¿eh? ¡Wow! Vale, bueno, pues está muy bien esta mano. Porque tenemos dos de los pasajes. Entonces, uy. Esto, bueno. Esto puede ser peligroso. Porque la última vez que nos enfrentamos a esta... Esta era la otra baraja azul que quería traer. Pero es como la típica. Ay, genial. Porque, bueno. Al final, lo que ocurre con el mazo mono azul es que está... ¡Uy, bo! Triple pasaje. Es que es una baraja de espíritus agresiva y tal. Que está bien. Que es mejor que esta baraja. Pero no te propone nada diferente. Al final, es cierto que todas las barajas baratas normalmente son agresivas y eso. Pero mola tener cosas que te den variedad. ¡Otro cangrejito! ¡Dios! La que se va a liar pollito. No, no me lo contraré este. No. Vale. Bueno, pues le vamos a quitar cuatro. Porque luego lleva contra hechizos de... Sí, contra hechizos de hechizos iba a decir. Pero sí. Además, es que su mano debe ser que no es muy buena. Es la típica mano que no tiene presión. Entonces, claro. El cangrejón le mata. Y encima, si me he robado los tres pasajes, es que es increíble. Sin ataques. Bueno, este primer fantasmita. Supremo. El señor. Vale. A ver, aquí podríamos jugar el jace. Que quizás es la mejor, ¿no? Es la más potente. Y a la vuelta, con cinco manás, podríamos jugar la fundación del tercer camino. Y además, el... ¡Oh! ¡Nos ha concedido! Nah, estaba... Estaba con... Estaba ahí ya temeroso. 3-0, ¿eh? A ver, esta baraja está chula. Porque hay muchos mazos que le atracan. Sobre todo por el Asiok. El Asiok es una carta que atraca un montón. Ya lo habéis visto, por ejemplo, contra la Fénix. Que ha sido muy, muy tocho. Porque, claro. Hay muchas barajas que dependen de buscar en el mazo. Hay otras barajas que dependen del cementerio y se lo exiliamos. Nos hace un efecto de ganar vidas. Porque le tienen que atacar a él. Está guay. Está guay. Está guay. Venga, tenemos rival La verdad es que Nos hemos echado ya cuatro partidas O sea, vamos a echar un par más Esta y otra Y con esto es suficiente O sea, yo creo que ya se ha visto el poder del mazo Además, así no lo gafo Bueno, ahora empezamos nosotros y volvemos a tener el combito Cangrejo, pasaje, vámonos Me encanta este mazo, me lo paso súper bien Cangrejo, pasaje Lo, 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 lo Cangrejo, pasaje Lo, 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 lo Además, mola un montón porque A ver, otra de las cosas que No creo que lo hagamos Muy rápido Sí, 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 sí Que me quedo sin comer Veamos ahí Eso al cementerio Vale Podría ser jugar el El guarda secretos para bloquear Es curioso porque se ha puesto el empujón fatal Vale, entonces esto Me da a entender que O necesita tierras O ya tiene un empujón fatal Entonces esto me hace Decantarme por jugar Quizás el pasaje antes Para dequearle más, ¿no? Para hacer, molerle más cartas Así que vamos a jugar el guarda En tritoncito Y vamos a jugar el pasaje De la leyenda Aquí, señor Señor, te pido A Dios le pido Una cosita Que es un Asioc Muy rico Ojo que ya se le han caído Dos Amalias Benavides Vale Esta es una baraja de combo Bastante buena En el formato Explorer Que, bueno, pues es Con la Amalia Benavides Que se ha caído aquí Hacer un combillo Pero bueno, vamos a intentar Quitarle cuantas más cartas posible Para que no llegue a jugar Las Amalias O se le caigan Entonces Tres cartas más Venga, una Amalia Amalia Oh, la tercera Lo tenemos Dile, 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 dile Que como le enganche Fijaos aquí Voy a gastar todo el Haze A ver si le cae Creo que llevan normalmente Tres regresos a las filas A ver si se le caen todos No se le ha caído Más regresos Pero bueno A ver si aguantamos Y le podemos hacer Quitarle Las Las 15 aquí No 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 Tiene Amalia combo Amalia no Sí Pues ahora con esto Tras la Amalia Gana vidas Os explico como es el proceso Bueno, espera Vamos a ver que hace Porque aquí Vale, va a ganarse muchas vidas Y va a explorar Pero eso a nosotros No nos importa Entonces Va Va a dejárselo en la parte superior Y Podríamos Llegar a Ganar No Porque claro Se deja esta en juego Bueno, espera Sí, sí, sí Podemos llegar a ganar No Porque claro Este crece Infinito Ah no Porque mata todo Entonces sí, sí Vale Podemos llegar Hay una opción En la que podemos ganar Vale Que es Robando Como Como los Diositos Me sabe mal Porque bueno Claro Lo va a tener que hacer crecer Hasta que mate El caminante El caminante Pero bueno Vale Esto lo hace hasta que Llega a 20 Y cuando llega a 20 Si tienes exactamente 20 de fuerza Destruyes todos los otros bichos Entonces ya aquí se para el loop Y ya está Entonces ahora Ojo Vamos a hacer Guardiancito Vale Y vamos a hacer Hace Con Perder 2 vidas Para Eh Molerle 3 Y robar carta Vale Ahora tenemos que bloquear aquí No Tenía el depósito En la mano Esto nada Lo que hace es que Si paga 50 vidas Puede hacer 50 Donde quiera La verdad es que tenía Todo el combo de la mano Ya casi Hemos estado a punto De llegar Si no hubiese tenido esto Habríamos bloqueado Y habría A lo mejor Habríamos Podido Molerle todo lo que le quedaba De mazo Pero Parecía difícil Le habríamos hecho 3 más Y 4 Bueno Igual si robamos Una De una risa Creo que habría sido la mejor Pero creo que aún así No habríamos llegado Habría estado complicado O la cacofonía La cacofonía Igual también Porque le podíamos quitar 8 Y el asio 4 No No Tampoco habríamos llegado Nada Imposible Era muy difícil Bueno Ya veis que compite también Contra los mazos Los mejores mazos Y Al final estamos gastando Como 10 comodines O 12 Pero bueno S milhões de veces No 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 Porter Venga, tenemos rival. Vale. Pues aquí le vamos a moler cuatro. Oh, mira, otra. Aquí lo bueno es que podemos hacer la fundación del tercer camino y subirle, por ejemplo, el posadero a la mano. No es la mejor. A ver, ¿esto qué es? La criatura, ¿no? O podemos guardárnoslo, ¿no? Y hacer... Hacemos así. En el uno. Jugamos esto. Le quitamos cuatro. Y luego, pues, tenemos esto para subirlo a la mano, ¿no? Vale, una cosa importante en esta baraja. O sea, cuando os sobren tierras, no las bajéis. Porque en cualquier momento podríamos robarnos un cangrejito. Y con el cangrejito, hacer este efecto de subirle cosas a la mano. Y... No, ya tiene el combo. No, no, no. Bueno, en este caso no está ni tan mal. Ah, mira, la chavana. Vale. 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 Otro guardián. Vamos a hacer que mola cuatro. Vale. Bien. Pues aquí vamos a hacer... Guardián otra vez. Vale. Jugamos el tridoncito. Y jugamos esto. ¿Por qué bajo... Ay, quería haber subido esto a la mano. Se me había olvidado. Estaba ahí contando en mi bola. Bueno. ¿Por qué hacemos esto? Aún así tampoco es horrible, ¿vale? Porque cuando nos combe y llegue a los 20 contadores, que esto es lo que va a pasar, y se quede, nosotros le subimos la male a Benavides. Vale. Entonces, la male a Benavides es pagar tres vidas. Al subírsela a la mano, ganamos tiempo. Lo malo es que tengo otra vez... El reservorio, ¿no? Que nos vuelva a hacer los 10.000 millones de daños. Ojo que tenemos dos esperanzas, ¿eh? Aquí lo malo es que le estamos dando mucha información, pero... De esta manera no nos va a poder combar. Entonces, estamos tranquilos. Le quedan en el mazo... 34. Claro. Aquí no hemos pillado ninguna de las cartas tochas. Bueno, hemos pillado el jace, pero el jace es un poco más flojillo. Vale. Aquí lo mejor que nos puede pasar, también os digo, es que la male a Benavides le traiga muchas tierras en la parte superior de la biblioteca. De esta manera... Vale. Ha tenido una voz. Aquí, fijaos que os digo... Que para defender a nuestra voz... O sea, para defender a nuestro jace... Vamos a subirle la voz a la mano. No nos importa tanto que nos combe... Porque tenemos otra pieza. Esto no. Entonces, bueno. Lo dejaríamos en dos contadores que... A ver, no es increíble, pero no está mal. Sobre todo porque está a punto de los 20. De hecho, si hacemos menos dos, robaríamos tres cartas. Que ahora mismo es lo que necesitamos. Igual tiene un regreso a las filas. Que esta es una bastante buena. A ver si se le ha caído uno, mira. Que regresa las cartas de coste... X cartas de coste de mana 2. Entonces, bueno. Le servía como para combarnos. Ah, pues mira. También tenía ladrina. Estamos teniendo mala suerte. Porque justo esta... Llevan una copia. Esto nos va a hacer... ¿Cuánto tiene? Sí, esto nos mata. Porque hace un chupito cada vez. Bueno, si no hubiese tenido ladrina... O el otro no hubiese tenido el reservorio... Igual podríamos haber aguantado, ¿no? Con esta de subir a la mano y hacerle... Y ganar tiempo. Pues... Ahí habría estado bien. Pero... Pero no. Claramente... Este emparejamiento es fastidioso. Porque utiliza... Aprovecha el cementerio. Ahora, eso sí. Si robásemos los Ashock sería increíble. Porque el Ashock se queda ahí... Y le anula mucho, ¿no? El plan al rival. Entonces, bueno. Nos han salido los Haces y no los Ashocks. Si nos hubiese salido los Ashocks... Pues habría estado mejor. Pues nada. Vamos a echar una partidita más. Y con esto... Hablamos de conclusiones y de otras cosas. Pero también una de las cosas que mola en Explorer... O en cualquier otro formato así un poco grande... Es que... Los mazos de MOLER son bastante guays. Y cada... Según van sacando... Según van sacando colecciones y eso... ¡Oh! Buenísimos. Somos buenísimos. Somos buenísimos, ¿eh? Ya hemos recuperado donde estábamos. Pues... Aprovechando esto... Ya no sé qué os estaba comentando. Se me ha ido la cabeza. A eso. Que cuando van sacando colecciones... Van añadiendo cartas de MOLER que son buenas. Entonces, en algún momento sacarán alguna que esté basadísima también. Como algunas que hemos visto. Como la risa de Tasha y tal. Y está a muy pocas piezas de que el mazo vaya mejorando. Así que es una baraja que os podéis montar al principio. Y luego dentro de mucho tiempo... Si queréis retomarla o hacer una combinación de dos colores y cosas así... Pues podemos hacerlo. Sin problema. A ver si carga. ¡Gracias! ¡Gracias! Venga. ¡Gracias! 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 Venga. Pues lo tenemos. Oiga. Esta mano también está bien. Porque nos pasa lo mismo. Podemos jugar la fundación ahí al principio y tal. Entonces está guay. Y como siempre, el cangrejico. Cangrejico. La burger cangreburger. ¡No! Nos ha reventado. Vale. Como no tenemos nada más para esto. Pues lo voy a jugar y lo vamos a hacer en el nivel 1. 1, 2, 3, 4. ¿Qué barja es esta? Alas áureas. Vale. Blanco azul. De artefactos. Bueno. Bien, bien, bien. Me va a robar. Tú roba. Tú roba. Todo lo que tú quieras. Tú roba. Todo lo que tú quieras. El metalwork. Eh... Vale. Ya podemos robar la tierra, eh. Vamos a jugar. Vale. Es importante siempre jugar el cangrejo antes de... Del manasito. No vaya a ser que luego llevéis una sorpresa. Y le dejéis a tres cartas al otro. Vale. Solo espero que mi rival se gire aquí, me robe la tierra y pueda hacer la marea. Ahí, ahí, ahí. Roba cartas. Roba cartas. Lo tenemos, gente. Vale. Bueno, pues está genial. Me habría gustado... Quizás... Nah, está bien. O sea, no podemos hacerlo. Vale. Pues vamos a hacer esto. Vamos a devolver todo a la mano, menos el cangrejo. Y vamos a robar una carta. Lo cual nos da otro hechizo para moler más. Entonces está guay. Claro, si... Por ejemplo... Yo voy a elegir el cangrejo. Vale. Y si él elige el... Por ejemplo, el agujero. Pues estamos bien, ¿vale? Porque... A ver, el cangrejo ya nos da un poco igual. Pero... Lo que sí que tenemos es el... Es la guardia. Toma. Atacamos con el cangrejo. Ahora lo que le va a pasar es que va a tener que descartar. Si roba más cartas, sigue también estando un poco complicada su situación. A ver, aquí... A ver, hay otros mazos donde es más fácil, ¿vale? Pero, veis, esto nos renta mucho porque nos da más tiempo. Le can 28 ya, ¿eh? 28 son muy pocas. Es cierto que la risa aquí es un poco mala. Bueno, 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 bueno. 27. Puff. Bueno. Bien. Ahora. Le quedan 23. Sí, nada. Le voy a jugar la cacofonía aquí. Le quitamos 8 más. Se baja a 15. Jugamos los dos tritones. Que son unos campeones. Y van a campeonarnos. También mola que los mazos que ganan vida no te hacen nada. 14 cartas, ¿eh? Menos 10, ¿eh? Digo, menos 4. Están 10 cartas, ¿eh? ¿Esto qué hace? Vale. Invitación de boda. Ok. Esto no arrolla, ¿no? Bien. Todo bien. Todo bien. Todo genial. Dos. Son. Vale. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Venga. Perfecto. Un 10, 10. 2, 10, 10. ¿Esto es todo lo que tienes? 3, 10, 10. Ya está. No tienes más. Le han salido los 4. 12. Venga. ¡No! No. Esta no. Bueno. Nos lo vamos a quedar. Por si acaso, nos robamos otra ola. Otra marea. Entonces, vamos a bloquear ahí y tal. Y nada. Vamos a pasar turnito. Porque esto lo podemos hacer como instantáneo. Entonces, bueno. Le quedan 12. 11, 11, 7, bien, bien, la herrera, bien, la herrera. Vamos. Bien, bien. No, es verdad. Que eso le da imbloqueable. Pues nada. Aquí si hubiésemos robado un hechizo, seguramente le habríamos acabado ya con él. Porque yo que es una tasa, un jace, le quitaban 15. Pues nada. Bueno. Pues nada, chicos. Este ha sido el resumencito del mazo. Creo que la baraja está bastante guay. O sea, es divertida. Tiene cosas que están chulas. No es una de las mejores barajas, ni mucho menos. Ya sabéis que aquí lo que prima es que sea barato para que vosotros podáis ir ganando vuestras primeras partidas. Ir montando otras barajas mientras tanto. Pero creo que está guay. Cosas que no me han gustado mucho. Por ejemplo, la fundación no me ha gustado mucho. Creo que hay pocas cartas de 1 y 2. Y luego jugar las cartas un poco más adelante no tiene mucho sentido. Seguramente haya mejores cosas. No sé si hay algo más por aquí que pueda ser interesante. Sobre todo porque es que todos los hechizos que tenemos... Este mola. Este sería gracioso, pero nuestro mazo no va de eso. Tenemos este que, bueno, tampoco es increíble. El jace que tampoco es increíble. Pues no, no hay mucha cosa, eh. A ver. Pues no, la verdad. No tenemos... O sea, tenemos las risas y ya está. Pues por ahora le faltan cartas a este mazo. Es cierto que si seguramente mezclásemos el azul con el negro, que es el otro color de los mazos de Moler, pues podría mejorar quizás un poco más. Pero ahí ya nos tendríamos que meter en las tierras de dos colores, que entonces se va a notar mucho más la diferencia del mazo. Por eso, casi todos los mazos para iniciarse, lo mejor es que sean de un solo color. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, pegadle un like y suscribíos, porque creo que esta baraja es una baraja muy molona y muy interesante. Y la semana que viene nos veremos con otro vídeo. En este caso, Mono Blanca de Humanos. Aquí vamos a volver a dar un saltito de poder al mazo, porque se va a notar. Se va a notar porque ya las barajas agresivas, cuando son de un color, suelen ser mejores. Así que os veo por ahí y espero que os suscribáis si estáis viendo esto de YouTube. Y si lo estáis viendo desde la plataforma morada, pues también que nos sigáis. Un saludito y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!